En nuestro país llevamos bastante tiempo con una ola de violencia e inseguridad ciudadana. Por eso es que yo insto al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, que tomen las cartas en el asunto. No podemos permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, se vean afectados por esa situación. Es lamentable lo que ha venido ocurriendo en mi provincia de Limón. Por eso yo hago un llamado a la paz a toda la comunidad. Y principalmente recordarles que nosotros vivimos de la actividad turística y que nosotros tenemos la responsabilidad de darle amparo y seguridad a nuestros turistas. Y principalmente a aquellos que nos colaboran en la formación para promocionarnos a nivel mundial como un destino paradisiaco.